Aromas de tusca flor, perfuma la huella Y en mi sol coloreando está de adorno en la tierra Las dunas y el piquillín ya están madurando Y por sobre los cerco están las locas colgando Ofreciendo hasta el cardón su flor blanca y pura Mientras que la uruguaya se abre de madura Por entre mis cacheras, liban pata queixos Flores enquistadoros, buscas y seis aqueixos El sanchayo se hace oír cuidando los montes Despiertan salamancas en medio de los pontes Se entreguen a los pontones de mojonegueros De hachas, de marangos y de criollos porteros El monte que lindo está con alguien de palos Bajo los garabatos de chihuahua y chinalos El monte que lindo está con alguien de palos y miel de arcanos bajo los carabatos de chihuahua de chilano aromas de tus canflores perfuman la huella y el bisol coloreando esta de adorno en la tierra y el bisol y el bisol ya están madurando y por sobre los ceros están las hortas colpando ofreciendo esta alcalón su flor la que cura mientras que la urua ya se ve de madura y el bisol por entre el bisca chera y lipan pata que yo flores en quiscador los biscas y si saque yo el sachallo se hace oír cuidando los montes despiertan salamancas en medio de los montes se entreveran los tuntún de bombos de vuelos de hachas, de malancos y de criollos morteros el monte que lindo está con el miel de antalos bajo los carabatos lechivan y chinalos